Por lo pronto, las posadas en nuestra empresa se llevaron a cabo y una de ellas en la que fue todo el mundo Menos tú Fue muy divertida Menos tú, vamos a ver que fue lo que sucedió en la posada de Estrella TV Con alfombra roja dio inicio la posada navideña de sus amigos de En Vivo y Noticias 62 Estrella TV Donde compartimos con grandes colegas, amigos y compañeros de trabajo Agradecido de que nos hayan invitado a esta reunión tan bonita que vamos a tener, mira, te veo muy bonito para allá para adentro Ay, pues muy contento, muy feliz y la verdad a nombre propio quiero felicitar a todos mis compañeros de Estrella TV que ha sido un año fenomenal Y estamos felices, venimos con todas las ganas, venimos con todo el ambiente para hacerlos bailar a toda la gente de Estrella TV Muy contenta de aprovechar esta fiesta del espíritu navideño Nuestro compañero Enrique Gratas de Cierre de Edición llegó un poco tarde a nuestra posada Pero él mismo nos explica el porqué de su tardanza Muy bien, muy contento, acabo de llegar de Tijuana, estuve en otra posada allá, así que esta es la segunda Súper feliz, contenta y agradecida sobre todo con Dios y con toda la gente maravillosa de Estrella TV Que me da esta invitación de venir a compartir una gran posada y de verdad que para mí es un honor estar aquí con todos ustedes Vamos a pasarnos la increíble con toda la gente, yo quiero ver al señor Enrique Gratas bailando, la verdad sería espectacular Pues encantados de estar siempre aquí presentes y siempre la pasamos muy bien aquí con todos ustedes Y de esta forma nosotros celebramos nuestra posada de fin de año, reportando para en vivo Carlos Trejo, el pegajoso El pegajoso, ¿cómo se le dio el pegajoso? ¿Rebotando? Es mi única pregunta porque tiene cara de borracho No, él estaba trabajando y es una persona muy responsable, al igual la gente por ejemplo de Master Control Que siempre los ves acá con aparatos y cosas acá, muy serios ellos, vomitando en los baños Ah, qué cochinero, qué vergüenza Vomitando en los baños por el alcohol que traían No nos vayan a cortar señores de Master, los queremos No, no es cierto, nuestros compañeros no toman No, no es cierto, nuestros compañeros no toman